Acá estamos junto al profesor y amigo Jorge Castillo, que hemos recibido para la Escuela de Iniciación Deportiva que funciona en Obrien, material deportivo de Humboldt, la Escuela de Iniciación Deportiva de Humboldt, así que bueno, muy contentos por el apoyo que viene de parte de Nación y además por tener la posibilidad de contar dentro del equipo de profesores de la provincia a un colega como Jorge. Así que bueno, agradecidos de parte del Estado Municipal para poder beneficiar a la escuela que funciona en Obrien, así el profesor cuenta con más insumos para desarrollar las clases de Humboldt. Jorge Castillo, bueno, comentanos un poco cómo llega esta ayuda, de qué manera llega la Ciudad de Braga. Bueno, este es un programa de orden nacional que la Secretaría de Deportes de la Nación genera para la promoción, difusión y práctica de deportes. Por eso se crean las Escuelas Nacionales de Iniciación Deportiva. La nuestra puntualmente es la de Valor Mano, hay de otros deportes también. En Provincia de Buenos Aires funcionan 30 escuelas y una de esas escuelas está en Embragado puntualmente en Obrien. Yo soy coordinador de la mitad de la provincia de Buenos Aires, tengo 15 escuelas a cargo y mi región es la centro norte de la provincia. Y en Mar de Plata está el coordinador regional que es la región centro sur. Este programa empieza a gestarse en el mes de mayo de este año y se empieza con todo el trabajo de reclutamiento de entrenadores. Cada una de esas escuelas tiene un profesor a cargo y cada cinco escuelas hay un tecnificador y cada tres tecnificadores hay un coordinador regional. Y bueno, en esta segunda etapa se comienza a distribuir material deportivo que es de primer nivel, son balones que usa la Federación Argentina de Humboldt. Entonces, bueno, lo que queda ahora es tratar de llevar adelante lo más exitosamente posible este programa que abarca chicos de 11 a 14 años de ambos sexos. Y bueno, nuestra satisfacción es por ir viendo que este programa va cumpliendo las etapas que habían anunciado con algunos retrasos producto del acomodamiento de la parte económica y de la situación en general del país. Pero el programa va creciendo y va involucrando a una franja etaria muy importante y sensible como son nuestros niños de categoría infantil y categoría menores para que se inserten en algún deporte. Y la búsqueda principal de este programa es que los chicos practiquen un deporte no poniendo el acento a nivel federativo sino que a nivel participativo. Después, las condiciones naturales harán que estos chicos se inserten en algún club o en alguna federación. Pero inicialmente es ofrecer a los chicos escuelas de deporte en todo el país y cumpliendo esta segunda etapa mañana como coordinador regional voy hacia Pehuajó donde voy a encontrarme con una tanda de entrenadores y de escuelas deportivas de aquella zona y el viernes a Zipacha también a entregar este material. El día de ayer me acompañó el director de deportes, Juan Rizo que como bien dice muy ciertamente un gran amigo comprometido con la práctica deportiva y con el desarrollo de los buenos programas que buscan justamente esto, llevar a nuestros chicos a la práctica de deporte. Y estuvimos con el subsecretario de Deporte de la provincia con mucha alegría haciendo la distribución de cerca de 400 pelotas de handball para nuestra región. Jorge, con respecto a lo que se está haciendo en Obrien bueno, ha tenido buena repercusión en cuanto a la cantidad de chicos que participan ¿en qué lugar físico se está realizando? La escuela funciona en el Zoom de la EPB número 20 que gracias a la gestión de la dirección de deportes que encabeza Juan con el consejo escolar y los directivos de la escuela facilitaron para que la escuelita de iniciación se pueda desarrollar dentro del predio de la escuela. Esto hace que se facilite mucho la práctica del deporte porque Andrés Drunda, que es el entrenador que está a cargo de la escuela es también docente de dicho establecimiento lo que no limita no es que los chicos que no son de la escuela de EP20 no pueden participar de la escuela. y creemos que es una propuesta deportiva muy rica y muy interesante para los chicos porque hay en juego muchos valores y además teniendo en cuenta la calidez humana y la formación profesional de Andrés que también fue jugador de handball hace que nosotros estemos muy contentos por el trabajo que se está desarrollando y en una primera etapa para poner cuando la escuela arrancó en el mes de mayo gracias a la gestión de Juan desde la dirección de deportes se facilitó el material para que la escuela pueda empezar entonces la escuela de Obrien es una de las primeras del país que está funcionando y bueno, eso tiene mucho que ver con la muy buena predisposición del municipio para que esto se ponga en marcha y eso hace que nosotros bueno, mancomunadamente vayamos codo a codo entendiendo que este programa no es de un sector ni de una jurisdicción sino que es en favor de nuestros chicos y todos están trabajando para esto desde los directivos de la escuela el consejo escolar dirección de deporte y el municipio y la Confederación Argentina de Handball dando su lado técnico que bueno, en el cual yo soy representativo lo que hace que bueno el programa en este primer año haya empezado a funcionar y creemos que el año que viene va a ser un éxito absoluto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!